Un castabel, una canción, bailando y saltando en celebración En Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar En el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta de regla, levanta tus pies, gira como un reloj Salta de regla, levanta tus pies, gira como un reloj Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock, un castabel, una canción Bailando y saltando en celebración En Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar En el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta de regla, levanta tus pies, gira como un reloj Salta de regla, sac year-to-jira girando al revés ¡Esa Navidad! ¡Esa Navidad! ¡Esa Navidad!